Bueno, tuvimos un pequeño percance el viernes a la noche, parte del sábado, en la cual andábamos en las recorridas habituales y bueno, una moto, lo paramos el conductor y bueno, se puso violento. ¿Es cierto que venía en contramano? Sí, sí, salió de la calle Mitre en Moreno, contramano. ¿Con casco o sin casco? Sin casco, sin patente la moto, aparentemente no tenía nada. ¿Y menor? Sí, era menor. Sí, se puso muy agresivo, entre paréntesis, lo encrespó al otro muchacho, a García y a mí, bueno, y ahí tuvimos fuerza en general. ¿Fue sin policía? Sin policía, sí, sí, sin policía. ¿Está identificado a este menor? No, 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 no está identificado, no lo tenemos identificado. ¿Al final les pegó y se fue? Sí, porque te digo más, cuando agarran la moto que se van y se caen ahí en Sarmiento y Moreno y levantaron la moto y salieron, viste. ¿Ah, se pegaron un golpe? Sí, sí, salía un raudo negro. ¿Más de uno? Eran dos. Pero aparentemente, vos fijate que por la edad de la persona, algún estupefaciente tenía, porque no lo podíamos tener, una fuerza, viste, muy enloquecido. ¿Dónde recibieron las agresiones, los golpes? ¿En qué sentido? ¿Dónde? ¿En su caso? Bueno, en el caso mío, yo cuando me pego la patada en el pecho, obviamente caigo de espalda y pego con la mano en el cordón, me cae todo el cuerpo. ¿Y la punta en la mano? Una pequeña fisura. Pero ya te digo, este... García en la cara, ¿no? García en la cara, sí. Es lamentable porque vos andás y vos ves las motos y bueno, ahí uno quiere pararlo, no te dan, no te dan este... ¿Se comunicaron con la policía inmediata? No, 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 no. No, 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 no.